Hola, ¿qué tal? Soy fo... WTF 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 Hola Hola Pero, ¿qué caras...? Hola, ¿qué tal? Soy Foxy y hoy vamos a estar jugando Garys Mod Vamos a estar jugando Garys Mod Con mi amigo Askan Y para quien no conozca Garys Mod Básicamente es un juego sandbox Con miles de mods Que básicamente todo es modificable Pueden ser tus primeros juegos Al estilo Roblox Pero obviamente es súper mejor Vamos a darle Lo más voy a buscar a Askan, lo más que no lo encuentro, Askan, ay, Askan, ¿dónde estás, Askan? Hay un Bobbiz Boca tratando de salir de una cerca, creo que se encerró. ¿Por qué me disparaste? ¿Por qué mataste a ese pobre feces? ¡A la verga! ¡Está Planton ahí! ¡Vete a la verga! ¡Qué pedo con Planton! No mames, Bobbiz Boca, no mames, Bobbiz Boca, no mames, Bobbiz Boca, no mames, Bobbiz Boca, no mames, Bobbiz Boca. ¡He trabajado para los cagrejos durante toda mi puta vida! ¿Un Patricio? Hola, Patricio. ¿Tú eres...? Aquí hay otro Patricio. ¿Este Patricio está más chido? Y va bien, va bien marihuana. Tic Tac suena el relu y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, hay que un disparalo. ¡Están cortando suena el cálido! Vene, vale, 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 vale! Vene, vale, vale. Vene, vale, vale, vale. Vene, vale, vale, vale. ¿Qué pasa la cuela? Mira a este Bo Esponja que hace aquí. Yo suponía. Pua. ¡No! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡No! Al día siguiente. Y le das al hiding una altita. A Stitch le va a la mierda. Ya se va. Hay una pica de pico. Soy azul. ¡Oh! ¡El borde cae! Soy... Ya... No, ¿por qué mataste al...? No me mató, no. Eh, soy tremendo. Soy muy loco. A ver Hay que matarlos Ojana significa que nos vamos a morir todos en Azul, sigo siendo azul No, 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 no. No, 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 no. Ah, quédate. Pichazcan. Porque. Porque cambia el espalda. No, es que tenía un habilidad para cambiarme y alguien se atravesó y dejó ir a las NPCs. No, maté a ti, maté a ti, gracias Está bien feliz ¡No! ¡MURDECAAA! Hola ¿Me puedes, me puedes llevar para allá? ¿Me puedes ayudar? ¿Alguien me lleva? ¿Alguien? ¿Me ayudan? Gracias, empújame ¡Ay, güey, espérate! ¡Ay, ay, ay, me voy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola ¡Me dispara, me dispara! ¡Muy buenas, caturitas del señor! Aguanten, aguanten, no pongan tantos, no pongan tantos ¡Que se calmen! ¡Que se calmen! ¿Qué puse? ¡Que se dari! ¡Suscríbete! 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 al lado de su pinche tilín ¡MAMOS TILIN! Oye Jimmy, ¿sabías que solo existen dos sexos? ¡Ay! ¡Ya quito! ¡Mapache, qué porquería! ¡Mamá! ¡Qué sobrica! ¡Mamá! 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 ¡Métanse en la pixería del chino! ¿Por qué les viste? Mordecai, limpia este desastre, o verás. ¿Qué? Mordecai y Rigby, si no limpian el parque, los despidos. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo, tenemos una de las siete maravillas del mundo. Curf, qué bueno que nuestro jefe no está. Rindico que mea. What the fuck? ¿Qué hiciste en mi cámara? La, la mataste a Rafi. ¿Qué? ¿Pau? ¿Pau? ¿Estás borracho en la ciudad de México? ¿Pau? 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 ¡Gracias!